El árbitro francés Patrick Robin dijo que en la tercera Copa Mundial de Rugby que se adjudicó Sudáfrica el fin de semana pasado, se registraron muchas irregularidades en los arbitrajes. Robin manifestó que los Springboks fueron favorecidos en su camino al título y que los Pumas argentinos fueron perjudicados en los tres partidos que disputaron. Uno tiene la impresión de que no todo estuvo claro durante la Copa del Mundo en lo que se refiere a los arbitrajes y que fue muy difícil vencer a Sudáfrica. Esto dijo Robin en una entrevista realizada en Johannesburgo y publicada por la prestigiosa revista deportiva Le Kip. A Argentina la robaron en los tres partidos de su grupo. También me pregunto cómo uno de los supervisores tuvo ideas sobre la calidad del árbitro irlandés Steve Heldich para elegirlo a la semifinal entre Nueva Zelanda e Inglaterra cuando se encontraba en avanzado estado de envergués frente a un televisor en Johannesburgo. Robin, quien se retira como árbitro, criticó el sistema del referato durante el Mundial describiendo a una mafia británica que nombraba a los encargados de dirigir partidos vitales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.